Cómo poner Xbox One X en reposo en el caso de que estemos descargando un juego y no creemos que esté encendida y queremos apagar el televisor y que gaste menos electricidad amigos eso es muy sencillo más bien es lo que hacemos frecuentemente cuando intentamos apagarla para poner el reposo en este caso por ejemplo vamos a ver yo tengo aquí supongamos que voy a estar descargando estos juegos se van descargando todos estos juegos y aplicación entonces yo quiero apagar el equipo pero que siga descargando en segundo plano solo tengo apretado el botón del centro me voy donde dice apagar y apago la consola ahí aunque la orden le di apagar fíjense que no se apaga va a quedar en reposo ustedes pueden escuchar ustedes pueden dejarla así conectada y vuelven a unos 10 minutos y ustedes tocan va a estar caliente ustedes ponen su oreja van a escuchar que el abanico está trabajando más levemente más bajito pero está encendido porque está trabajando porque está descargando en segundo plano si quieren apagar totalmente la consola en la descripción dejo un videito de cómo hacerlo que facilito también este es el modo la consola aparentemente está apagada puede incluso apagar el monitor y el equipo está descargando los juegos en el segundo plano en una media hora en dos horas yo puedo volver y seguramente ya están descargados todos los juegos y ahí si la consola se apaga cuando ha terminado todas las descargas la consola se apaga hasta que termine si no sigue en reposo espero les sirve el vídeo saludos